Pues eso, es la Ciudad de México, es un after. Hay gente que va armada, que trae su cohete ahí. Sí, claro. Hay un policía en la puerta. Y se me hace un tipo, un lugar que el que paga más botellas es el que tiene la razón. A la hora de las patadas en el piso. Y luego... Claro. O sea, como... Le pegaste en el pie con tu culo. Páganle los zapatos. Un clásico. Como que una vez mi primo Toño, un saludo a mi primo Toño, se encontró... Oye, ¿no que estamos en contra de mandar saludos? No entiendo nada. No, pero el primo Toño te la pelas. No entiendo tu escala de valores. Porque vas a la hora feliz y te quejas de que mandan saludos. Y aquí estás mandándole saludos a tu primo Toño. Hasta allá, hasta Acapulco, Guerrero. O si son los de la vecindad. O sea, si son los de la vecindad, sí los puedes saludar. Si son así como fans, valen verga. No, yo creo que valen más verga los de la vecindad. Porque ellos no te pelaban y no te querían. Y los fans, de verdad, sí, a pesar de tus errores, te quieren. Los de la fan... O sea, ¿cuál es de...? O sea, como que... Tienen fallas de ortografía. ¿Mis fans? Sí. Pero todo mundo en México. O sea, ¿de qué hablas? No, mis fans, no. Mis fans... ¿Por qué no existen? Tienen... Sí, tienen, sí. Mis fans es el güey que tiene la playera negra y los pelos todos sobre la cara. Y dice... A mí sí me late tu comedia, bro. A mí sí me late tu comedia, bro. ¿Por qué ahora estás agrediendo a tus propios fans? Pinches losers, búsquense una vida. Déjenme en paz. Después de... Hay una...